Nuestro más amplio apoyo al señor gobernador, don Rodolfo Silva, que ojalá no renuncie, que le rehacen la renuncia porque él ha tenido una muy buena gestión y disposición, predisposición con todos los dirigentes. Las puertas de la gobernación siempre han estado abiertas para atendernos y nosotros como dirigentes vecinales queremos respaldarlo en su gestión de gobernador. Entregarle mi apoyo al gobernador porque hasta ahora hemos estado trabajando súper bien con él y la verdad las cosas es que si él se llegara a ir o le aceptara la renuncia, aunque la renuncia no se la aceptaron, nosotros estamos como uniones comunales, estamos apoyándolo a él para que él continúe porque es una persona cordial que ha trabajado con nosotros súper bien y eso es lo fundamental y tenemos que cuidar a las personas que trabajan con el pueblo.